Música Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTB con la comunidad. Inmediatamente hemos revisado información y que es necesario encender las alertas, puesto que de acuerdo al periodista Nelson Bocaranda, a través de la plataforma Twitter, él informa que de manera urgente Microsoft devela un ataque informático chino a infraestructuras críticas de Estados Unidos. Esta es una investigación en desarrollo. Microsoft devela este ataque informático procedente de China a infraestructuras críticas de agencias de seguridad e inteligencia, tanto de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Esto es una información en la que incluso la investigación está en desarrollo. Inmediatamente a partir de esta información de lo que es la plataforma Twitter, allí inmediatamente vinculamos a lo que es el tema del día de hoy y para ello nos acompañan un par de invitados de lujo que están en los estudios de EBTB. Se trata de Benjamín de Yurre y Kennedy Bolívar. Ambos analistas políticos están en el día de hoy acompañándonos porque es necesario prestar atención a lo que se ha cristalizado en el día de hoy y es un hecho en desarrollo también a través de la plataforma Twitter. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, está conversando en estos momentos con Elon Musk, el director y propietario de esta plataforma, con un moderador, quienes están exponiendo lo que hace tan solo minutos, también apenas a las 6 de la tarde, fue anunciado de manera oficial la precandidatura para la nominación republicana de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, como posible candidato y ser el contendor de Joe Biden en las elecciones de 2024. Benjamín, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, yo lo que pienso es que Vila realmente está haciendo una buena labor, Ron DeSantis la ha hecho aquí en el estado de la Florida, y desde luego él quiere ver cristalizados sus esfuerzos logrando, digamos, la candidatura en las primarias del partido republicano. Y por supuesto, él está viendo, está apostando a que el presidente Trump tenga problemas legales para ver realizada su posibilidad, porque en este momento sabemos que las encuestas no lo favorecen por lo que es por la candidatura en las primarias del partido republicano. Vamos a ver qué acontece, vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros pensamos de que DeSantis tiene lo que es el estado de la Florida garantizado en el sentido que él ganó las elecciones aquí por un 20%, de manera que tiene ventaja. Él tiene que irle muy bien aquí en la Florida, tiene que hacer campaña en el resto de los estados, evidentemente va a empezar a hacerla tan pronto, yo diría, como mañana, las elecciones. Sin embargo, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede en el sentido de que siempre se plantea una candidatura en la cual el presidente sea Trump, veremos si es que puede elegir, si es que no tiene problemas, como vicepresidente a DeSantis, en cuyo caso, si llega a ser así, en mi concepto, sería un dúo dinámico imbatible en todos los aspectos. Claro, pero qué gana, a lo mejor, es muy difícil sacarle provecho a una combinación, este binomio, que ambos son de Florida, es decir, cómo se puede perfilar esto para ganancias republicanas. Sí, bueno, mira, es interesante, primero por lo que se ha convertido Florida en los últimos años, la historia del estado de la Florida durante los últimos 20 años, creo yo, desde Jack Bush, ha tratado de mantenerse en la polémica o en la política nacional, diga yo, precisamente por todo el trabajo que han venido haciendo muchos gobernadores, Ron DeSantis no es capo de eso, Roy Scott no es capo de eso, el senador Marcos Rubio no es capo de eso, y creo que eso es importante para los floridanos sobre todo. Por otra parte, bueno, ya Benjamín asomaba de la candidatura también del expresidente Donald Trump, donde de alguna manera es el otro contendiente más fuerte a vencer si Ron DeSantis pretende de alguna manera ser el candidato abanderado del Partido Republicano. Lo que yo veo es que aquí hay unos temas puntuales, álgidos, que vamos a ver cómo se van a definir. Y recordemos, si Trump no termina siendo el candidato del Partido Republicano, el mejor candidato que tiene el Partido Republicano se llama Ron DeSantis. O sea, que Ron DeSantis en este caso se perfila como el menos malo para los republicanos, así lo verían los demócratas en este caso, porque de acuerdo a los demócratas, los valores de los republicanos no son nada conservadores, a pesar de que dicen los republicanos que son conservadores, porque los demócratas, y cito a una de las invitadas que hemos tenido recientemente, ella dice, los republicanos no quieren conservar a los inmigrantes en el estado de Florida, no quieren conservar la diversidad sexual, no quieren conservar la autonomía de las mujeres para poder decidir sobre su salud. Es así entonces, no son nada conservadores. Bueno, no, lo que pasa es que tú estás hablando, cuando hablas de conservadurismo, estás hablando en otro tipo, en otro sentido, tú puedes ser conservador, digamos, teniendo la conducta y el razonamiento que se tiene en nuestro sistema de mercado actual, en nuestra economía, cómo funciona. Pero si tú vas a hablar de conservar, digamos, el nivel de inmigración como está ahora, si vas a hablar de conservar el derecho al aborto como estaba antes, si vas a hablar de conservar la educación sexual, de cómo se pretende conservar, eso no es conservadurismo, creo yo, no. A ver, Kennedy, cuéntame por qué debemos prestar atención a lo que puede ser esta propuesta republicana, entendiendo que también los demócratas han debatido en varias oportunidades las políticas de acá, del estado de Florida, que resultan muy incómodas para los inmigrantes. Sí, sería bueno también preguntarle a los demócratas y todos aquellos detractores del gobernador Ron DeSantis qué ha pasado durante los últimos dos años. Y durante los últimos dos años es medio millón de estadounidenses que se han mudado al estado de la Florida. No solamente es que acá, como se ha dicho en los últimos titulares de algunos periódicos, es que han salido más bien los inmigrantes del estado de la Florida por el peligro que representan las leyes del gobernador. No, al contrario. Aquí hemos podido ver que la mayor migración que se ha dado, inclusive la principal, es la de Nueva York. ¿Y por qué de Nueva York? Porque sabemos que es uno de los estados que está presentando más calamidades en todos los sentidos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso de seguridad. Los robos a gran escala que se cometen en Nueva York no los vemos en la Florida. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de lo que es las políticas que de alguna manera han prevalecido y que de alguna manera también han generado al estado de la Florida como un estado que hoy todo el mundo es apetecible para venirse. ¿Qué sucede? Yo sí creo que debe haber un control de la inmigración. Es necesario, es fundamental. Vimos las declaraciones de una de las agentes de la Patrulla Fonteriza donde hablaba, por ejemplo, tú y yo que somos de Venezuela y de Benjamín que conoce bastante Venezuela, lo que es la organización terrorista del tren de Aragua y decía que habían ingresado de manera ilegal. Y así como han ingresado estos malhechores, criminales, que de alguna manera sabemos quiénes son, también puede ingresar cualquier, no solamente de Centroamérica, América Latina, porque nos concentramos en eso. Pero también tenemos que saber que acá se puede colar personas que han estado ligadas al terrorismo, personas de Irak, del Medio Oriente y de todas estas personas que son enemigas de los Estados Unidos. Bueno, desde luego, yo soy de la opinión que nosotros debemos encontrar una salida para el problema inmigratorio. No solamente plantearlo, conocemos que existe, pero la solución cuál pudiera ser. Y yo vengo insistiendo en ese tema hace algunos años, tanto en el periódico como en varios canales, en varios programas que he estado, donde he venido sosteniendo algunas teorías. Por ejemplo, una de ellas es un túnel inmigratorio. Oigan esta palabra, un túnel inmigratorio. Un túnel inmigratorio vendía siendo una especie de mercado global, vamos a decirte, planificado, en el cual, digamos, por consenso de exportación y de importación de mano de obra calificada en determinados campos, de acuerdo a la necesidad que exista, existe ese empleado, existe ese trabajador de ida y vuelta, desde luego haciendo su línea de espera, porque no es un día o el otro, no es un día o el otro. Esa es una de las versiones. Y la otra aún es más interesante, porque la otra que yo vengo planteando por escrito, en diferentes lugares, es un poquito más compleja. ¿Sí? No, un poquito más compleja. ¿Pero quieres explicar la próxima parte? Estamos acá en el estudio con Benjamín de Yurri, que le digo, Oliver, ambos abogados, ambos analistas políticos, y coinciden con nosotros acá en Dígalo Aquí, precisamente por lo que es un hecho, ya cristalizado en la tarde de hoy, la postulación oficial de Ron de Santis como precandidato republicano para las elecciones generales en 2024. Ya venimos con más. ¡Gracias por ver el video!